Ocupar hace, ¿cuánto? 48 horas de este fenómeno en San Pedro, con esta presunta estafa, con criptomonedas, decíamos, che, mirá que mueve la cola, tiene cuatro patas y ladra. Lo más probable es que sea un perro. Y fue un perro, ¿eh? Porque pasaron 48, 72 horas y se comprobó lo que te dijimos. Cuando arreciaban, poquitas voces, ¿eh? Diciendo, no, pero mirá que yo retiré lo que invertí, me dio ese margen de ganancia fenomenal que dicen que daban, ¿yo lo pude retirar? Bueno, sin embargo, te advertíamos. Eso es con los primeros que puedan retirar. Donde se corte el flujo, no se puede sostener semejante promesa de margen de ganancias indefinidamente. Y finalmente ocurrió. Ayer ya empezaron a ser circular, y en un ratito te los vamos a mostrar en exclusiva en América Noticias de Mañana, los chats internos de esos famosos Telegram, donde se activaba la China, Ali, y ahora vamos a conocer un poquito más de ella, allí en esos mismos lugares donde se paralizaba San Pedro, daban instrucciones y la gente salía a comprar criptomonedas o a hacer operaciones. Bueno, ahí empezaron a avisar, che, tenemos que suspender por 14 días, nos van a tener que esperar un poquito. Sí, pero ahí, atención, porque decían, tenemos que suspender, congelar las cuentas por 14 días porque es una orden judicial. Falso. A ver, desde el comienzo hasta el fin, está lleno de mentiras todo esto. Ayer, cuando en el chat decían, bueno, debido al problema que... Que estaba interviniendo el gobierno y la Comisión Nacional de Valores se estaba regulando. Falso. La Comisión Nacional de Valores... La desconoce por completo. No los desconoce. El gobierno no interviene. No hay orden judicial para congelar los fondos. Todo falso, una mentira, trae la otra para ganar tiempo y ver cómo se llevan la plata. Tan falso. Hay un dato que ahora en retrospectiva es importante porque como parte del relato ahí en San Pedro decían que había gente que desde hacía 4 años venía ganando plata con este mecanismo y la verdad es que cuando uno ve la creación de la página web de Knight Consortium es de octubre del 2023. El consorcio de caballeros. O sea que no es de hace 4 años, de octubre del 2023. Se puede ver la fecha de creación, pero están bloqueados los nombres de los creadores. Lo que existía era Raybonex. O sea, el exchange existía, la aplicación podía existir, lo que no existía era el consorcio este que convocaba a gente dentro de San Pedro. Si esto no hubiese visto la luz, Bobby, seguramente en unos meses teníamos en Bahía Blanca y en Gualeguaychú, que son dos localidades en las que se empezó a escuchar y hablar de este tema, casos similares. Y ahí te hubiesen dicho, pero mirá que en San Pedro está funcionando muy bien hace mucho tiempo. Con el correr del tiempo ibas a armar una historia a partir de los supuestos casos exitosos, ¿no? Y era todo tan trucho, tan trucho, que ya te contamos de aquel evento en el Hotel Emperador, con grupos de folclore, con grupos de tango. Yo te digo, hemos conseguido nuevos videos donde hay uno de los bailarines que se parece a vos, Bobby. Ah, ¿sí? Mirá. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser. Hay uno que baila en Zunga que se parece a vos. Bueno, yo también conseguí nuevos videos y te invito a compartir este informe. Porque además de los actores polacos, que no eran los gurúes de la empresa, tampoco la china, la gurú... Ni siquiera era china. La amiga... Ni era china, ni era trader. No, ni siquiera era china. Era modelo, locutora, actriz, influencer. Y un día te aconsejaba a lo Carlitos Tevez, hablando en inglés, cómo hacer grandes operaciones financieras. Y otro día te aconsejaba cómo maquillarte. Mirála. La estafa piramidal de San Pedro sigue creciendo. Tras la confirmación de la contratación de dos actores polacos para simular ser directivos del consorcio de caballeros, ahora se devela el misterio de la china a Li. Hola a todos, soy Leon Me, uno de los analistas del próximo consorcio y también de la profesora Nana. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de comunicarte con ustedes. Para todos los vecinos de San Pedro, ella es la encargada de dar las señales salvadoras para comprar y vender. Pero América Noticias está en condiciones de afirmar que la famosa China no es China. Es una actriz que vive en Tailandia y dice llamarse Cristina. A ella se la encuentra en una plataforma en donde se contratan actores medio pelo para grabar videos. Acá la vemos a la china dando una señal de qué maquillaje comprar. También se presta a dar señales de cuándo comenzar una pelea. Cristin cobra entre 10 y 150 dólares para grabar un video. Y según los dólares que uno le transfiera, es el esfuerzo que le pone la actriz al mensaje. 150 dólares es el costo de este video, que es viral en San Pedro y que tiene más de 250 palabras. El video está grabado en HD y la supuesta China se puso un vestuario que le fue solicitado por el responsable del consorcio de caballeros de la noche. Ahora solo resta saber quién realmente contrató a los actores para estafar a miles de personas en Argentina. Y te vamos a mostrar porque nos infiltramos en el famoso chat. Allí donde se comunicaban, la señorita Alice, que ahí la acabás de conocer un poquito mejor, daba todos los días ahí en torno a las 7 y media, 8, 9 de la noche y se paralizaba a San Pedro porque la gurú daba sus consejos económicos. Bueno, ahora hay nuevos mensajes, pero claro, ahora son de otro tenor. Y pasó lo que te anticipábamos que íbamos a pasar. Un tal Maxi, que puede ser un hombre de fantasía, dice Atención gente, debido a los recientes acontecimientos y la tensión que ha recibido, esperá que por la luz, ahí, Rainbow Wax, la plataforma ha tenido, te suprimite. Pobrecitos, han tenido. Si sos muy, que te ponen nervioso como a mí la falta de ortografía, pasalas por alto. Ha tenido que tomar acciones respecto a esto, una de las cuales ha sido demorar los retiros durante 14 días, muchachos. Se veía venir que lo iban a suspender. Durante 14 días, ¿qué te dice, para no aburrirte con todo el texto, que no podés retirar el dinero, pero si querés podés seguir poniendo, podés seguir invirtiendo. Le comunica Maxi a todos los... ¿Y por qué? Porque, mirá, por acá, por el medio, dice porque está regularizando la situación, el gobierno argentino está interviniendo. Ahí detenete, detenete, porque acordate que hasta ayer, en el chat anterior, porque esto viene como capítulos, decía que tenían problemas técnicos. De los problemas técnicos pasaron a esto, que es una supuesta intervención judicial, falsa. Y ahora una regularización gobierno a gobierno, gobierno de Singapur, gobierno argentino, falso. Acá dice, en un determinado momento, esto no quiere decir que ustedes pierden sus fondos ni nada parecido, simplemente no tendrán acceso a ellos, ya que Rainbow Wex deberá denotificar al gobierno argentino lo que sucede con estos fondos. Dichos en otras palabras, Rainbow Wex pasará a ser regularizada, ni te digo como está escrito, y deberá denotificar los movimientos de dinero que se hagan en los mismos. Pero es todo tan trucho, todo tan trucho, que la China es trucha, los SEO son truchos, la aplicación es trucha, la criptomoneda es trucha, y hasta escriben con falta de ortografía. ¿Y en serio? ¿La gente le puso plata a estos animales? Sí, y algo alarmante, porque dice, una vez finalizado los 14 días, si no llegase un acuerdo con Argentina, Argentina escrito con minúsculas, bueno, no importa, lo que sucediera es que la aplicación se irá, y no estará permitida. Ya es como que están diciendo, por culpa del gobierno argentino, y de los medios nos podemos llegar a ir. Y todo esto, lo que los medios han conseguido, somos muchos los que salimos beneficiados con la aplicación, y los que veíamos un futuro más prometedor, a base de todo esto, lo que teníamos, una oportunidad de progresar en un país devastado, y seguíamos pasando por alto las cuestiones ortográficas, pero como los pobres estaban progresando, y el pueblo mejorando, les resultó molesto a unos pocos. Vamos a descubrir que estaban encarnando una revolución, y no nos dimos cuenta. Sí, poco menos que eso. Y fíjate algo, porque vos ves acá, las reacciones que habitualmente uno tiene en un chat, muchas favorables, pulgarcitos, corazones, mucho aplauso, son poquitas las críticas, ¿cuáles podríamos interpretar como críticas? Algún rojito ahí de enfurecido, o alguno que los trate de fantasma. Bueno, con esas pocas reacciones negativas, se enojan, se enojan el tal Maxi, se indignan. Pero se puede seguir metiendo dinero, pregunta uno. Estoy en el chat ahora, pero ¿se puede seguir metiendo dinero? Y otro le pone, estamos todos en el mismo baile ahora, tendremos que bailar, aquel que tiene 50 como el que tiene 2.000. Ahora tratemos de mantener la calma y operemos normal, tal cual dice ahí, por el comunicado que le di a recién Bobby. Creo que todos estamos con dudas y un poco de bronca también. Bueno, aquel que invitó a una persona, le habrá dicho desde un principio que el riesgo era, y existe todos los días. Pero bueno, se puede duplicar y sacar también. Entonces, hay que seguir invirtiendo lo que tenemos. Te invitan a seguir invirtiendo. Lo mismo hacía Cosi Torto, muchacho. Vayan a ver la serie si no se acuerdan de cómo fue el escándalo Cosi Torto. Lo mismo nos decían a nosotros en el verano, que empezamos a contar también por capítulos, cómo era la estafa piramidal de Cosi Torto. Nos llamaban, nos insultaban, nos decían que no entendíamos nada, que no entendíamos las altas finanzas, la criptomoneda. Era todo un choreo. Si les gusta que los choreen, y bueno. Mirá, 21 a 08 de ayer, perdón Bobby, la señal ha llegado, y muchos pulgarcitos arriba. Vamos, habla de China. Yo creo que lo mejor es cancelar el retiro y seguir operando normalmente para no tener congelados los USDT. Claro, cuando vos pedís el retiro de la plataforma Raybonex a una billetera, se te congelan esos fondos para que no sigas operando. Si vos cancelás el retiro, podés seguir moviéndote dentro de la plataforma, pero con plata que... Pero sí, nadie la puede sacar ahora. Por eso. El tal Maxi se ofende por las reacciones negativas. Y mirá lo que pone en el chat. Gracias por el apoyo. Y los que les ponen reacciones de disconformidad, espero que se vayan una vez, no te digo otra vez la falta de ortografía, se solucione claramente, ganaron mucho. Y ahora están disconformes. Hemos ayudado a muchos que le ponen reacciones negativas. Han ganado tan buen dinero que me sorprende varias reacciones. ¿Y aparece quién? Detrás del indignado Maxi, que tal vez es su fecha que puede ser Luis Pardo, y ahora vamos a ocuparnos de él, aparece Ali, apareció la China, se activó. Entonces, esta vez los rumores difundidos por los medios. Escribe mejor la China que en español. Claro. Maxi, ¿eh? Por los medios locales han tenido cierto impacto en Ray One Exchange, lo que significa que ha estado cooperando con el gobierno argentino y las autoridades reguladoras para negociar. Lo más afortunado es que uno puede operar, o sea, lo más afortunado es que si quieren pueden operar, pueden seguir poniendo guita y obtener ganancias. Todo estaba bien en ese momento, la verdad definitivamente dará a los inversores una respuesta satisfactoria. Y mirá, con este terremato... Y ahí, perdón, frente a chats, que no se sabe quién los escribe, nosotros les contamos información. Ayer, en América Noticias, de la tarde, entrevistamos al fiscal federal Dilelo, Matías Dilelo, que es el que está investigando de oficio desde la justicia federal, hay otra causa en la justicia, digamos, civil y comercial. Y el fiscal dijo, tengo en mis manos el informe de la Comisión Nacional de Valores, que es la que regula todo lo que tenga que ver con títulos, acciones y este tipo de actividades, y dijo, la plataforma Rainbow X no existe para la Argentina. Y si no existe, no hay ningún tipo de negociación posible, o sea, que la supuesta China, que escribe también en castellano, están mintiendo, siguen mintiendo, con el único fin de decirle, sigan poniendo la plata, que esto se va a resolver. Pero nos vamos a San Pedro, ahí está Selmira Polaco, que viene cubriendo esta saga, capítulo por capítulo. Selmira, ¿qué pasó hoy? A ver, la situación cambió drásticamente aquí en San Pedro, porque los sanpedrinos no son tontos, están dando cuenta de lo que está pasando, porque ahora de Rainbow X afirman que no van a poder retirar el dinero por 14 días, y lo peligroso es que culpan a los medios, nos responsabilizan a nosotros, cuando primero era un problema técnico, luego... Siempre supimos que eras una peligrosa, difamadora, Polaco, siempre lo supimos. Estoy rezando acá que no pase nada, porque realmente la situación cambió. Nosotros no te conocemos. Y pensamos en primera instancia, cuando llegamos, ojalá que sea redituable. Te desconocemos, no sabemos ni qué... Además, nos estamos olvidando de tu nombre ya. No, por favor, Selmira, o pichón de garrapata, como me dice Luis Pardo. Ahora vamos a ver, porque también nos agredió otra vez de las redes sociales. Pichón de garrapata. Mirá. Igual, igual. Yo juro, por Dios, tengo que respirar 10 segundos antes de salir al aire, porque la cantidad de cosas que quiero decir, y que de a poquito vamos a ir contando todo lo que está pasando acá, pero la situación cambió, los sanpedrinos están dando cuenta de lo que sucede, porque bueno, primero un problema técnico, luego que estaban negociando con el gobierno argentino, eso ya se desmintió. La China, la santa China aquí en San Pedro, a la que todos creían, se acaban de dar cuenta que es una actriz contratada, los dos actores polacos. A ver, no hay caras visibles más que los dirigentes de esta organización que nos culpabilizan a nosotros y nos agreden a través de las redes sociales. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Igual que Generación Zoe, dijeron de que bueno, a través de todo este revuelo no iban a poder retirar el dinero, pero que hay extracciones que se están pudiendo hacer. Por lo tanto, a través de sus redes sociales, de Night Consortium, publican las extracciones, capturas. ¿Y qué pasa? Restringieron todos los comentarios, porque la gente empezó a comentar, che, yo no puedo sacar la plata de lo que está pasando. Exacto. No, no pueden retirar el dinero y ellos publican capturas de pantallas truchas. Luego también Luis Pardo publica de que vayamos a los comedores, que él les brinda ayuda, les lleva la cadería, la cadería y demás. Vamos a empezar ahí un poquito a detranar. Empecemos de a poco, porque yo la verdad no... Esperá, vamos a empezar a poner algunas precisiones. La web, Night Consortium, fue creada en octubre del 2023. O sea que ahí hay otro mito que a vos te decían y te repetían, que decían que desde hace cuatro años venían ganando dinero. Falso. La página web fue creada en octubre del 2023. ¿Sabés por qué figura hace un año? Sí. Figura hace un año, porque se une el informe de Mauro Eldritch, un investigador, un especialista en lo que es el desarrollo tecnológico, sacó un informe donde afirma que esta aplicación es denunciada constantemente, por lo tanto, cambia de dominio. Funciona hace cuatro años, pero cambian el dominio debido a las denuncias de abuso y de fraude. Por eso hace un año nada más que funciona Night Consortium. Pero en realidad operan hace cuatro años los mismos directivos. El canal de Telegram fue creado en 2023 también. O sea, que este canal de Telegram por donde circulan todas estas cosas fue también del 2023. Y el primer posteo de Luis Pardo relacionado al trading es de noviembre del 2023. ¿Y cuál es la importancia o la figura de este señor Luis Pardo ahí? ¿Qué es? ¿Como el líder regional? A ver, Luis Pardo era un trabajador de una papelera acá, no era nadie. Era un trabajador que fuera un sueldo promedio y no era un trader, es un hombre que no sabe escribir, no puede manejar un sistema de inversiones internacional, no es una cabecilla importante, sí, es un líder que afirma que a través de las inversiones ayuda a los comedores, a ver, se hace pasar un poco más por capital humano. ¿Tiene algún tipo de vínculo político con algún intendente de ahí? Por ahora sabemos que tiene sabemos de la existencia de un galpón donde guarda la mercadería y sabemos que envía ayuda a los comedores pero le hace sostener a los nenes de tres años que se están muriendo de hambre la bandera de Nikon Sordetium y así va a todos los comedores, a los clubes de fútbol y pone la bandera de esta organización. El que quiera hacer beneficencia no hace publicidad de esto. Sí, ¿qué está pasando con la gente que no puede retirar los fondos ahora, ahí? La gente viene, ahora mira, estamos en la puerta de Overcash, asesoramiento financiero, tercer día que se encuentra cerrado, asesoramiento financiero y la casa de cambio también, todas las casas financieras en San Pedro se encuentran cerradas, la gente venía aquí a cobrar los intereses ganados y ahora no pueden retirar y no hay implicación, no hay tampoco patrulla policial que esté custodiando. Las financieras hacían la operatoria, esto Fer, por ahí lo podés explicar mejor vos que como mover en aplicaciones, por ahí gente sencilla no está muy acostumbrada a esto, el movimiento de plata de una billetera virtual a la aplicación de las criptomonedas y qué sé yo, se lo hacían en las financieras. Vos créate la aplicación en Rainbow X que de hecho yo la acabo de crear y la tengo abierta a la aplicación. Vos créate la aplicación en Rainbow X que yo te transfiero los fondos, dame 70 mil pesos, te transfiero 58 USDT, ponerle si no sé cuál es el cambio, pero bueno, es el dólar 1100 y pico, el dólar cripto. Entonces, porque yo no sé cómo meterme con la billetera, comprar USDT, queda tranquilo, vos dame 70 mil pesos, yo te agrego 58 dólares cripto a la aplicación Rainbow X. Operá, operá tranquilo, cuando recuperes, sí, ahí lo podemos cruzar, cuando recuperes el monto, vení acá que te lo pago de nuevo, te cobro una comisión. Claro. O sea, ¿cuánto ganaste? No, tengo ahora 100 USDT, perfecto, te voy a dar 100 mil pesos, pero no son 120 mil, sí, bueno, la comisión te está haciendo el trabajo de financiera, vos no tenés que abrir tu billetera, no tenés que comprar... Con lo cual, estas financieras, no sé cómo avanzará la justicia, si no las considerará cómplices o partícipes necesarios de todo esto, Selmira. La fiscalía recién en el día de ayer empezó a actuar de oficio y a investigar el movimiento de esta fiscalía porque lo que sucedió fue que San Pedro empezó a mover una millonada de dinero por semana, estamos hablando de más de 9 millones de dólares por semana que se movían en estas casas de cambio y en estas asesorías financieras, por lo tanto, a través de las denuncias también de estafa y del movimiento de dinero van a empezar a investigar y sí, es algo que la justicia va a tener que determinar qué nivel de complicidad podrían haber tenido estas casas de cambio y si es que sabían de este movimiento y de este flujo de dinero, era dinero negro, era dinero declarado, qué es lo que va a suceder, lo va a tener que determinar la fiscalía de ahora más y la justicia, pero mientras tanto, la gente también, yo si tuviese alguna moneda para cambiar, no puedo venir a cambiarla aquí porque se encuentran todas las casas de cambio cerradas. O sea, porque la gente iba ahí a hacerse con el efectivo, ahí es donde te daban el billete, después de haberte enviado en todo esto, lo poco que te daban, te lo daban ahí en billete a través de esa financiera que ahora están cerradas. Exacto, y también a través de Telegram promocionaban este lugar, Overcash, porque la gente que no tenía mucho manejo del celular y para invertir, digamos, el dinero en esta billetera virtual, en Lemon, podría traer el efectivo aquí y depositarlo directamente en esa billetera y bueno, ellos se encargaban y cobraban el 0% de intereses por hacer ese depósito. Por lo tanto, Rainbow X publicitaba este lugar para que la gente viniera a depositar también en el dinero. No, yo no sé si las financieras van a terminar siendo responsables porque lo que hacen en realidad es transformar efectivo en dinero digital para que después la persona lo introduzca en la aplicación. Ahora, si hay un vínculo de publicidad cruzada entre Rainbow X y las financieras, ahí puede haber un vínculo. Claro. Ahí puede haber un tema. Porque ellas pueden trabajar entre la billetera virtual y el efectivo. Sí. Pero si ya trabajaban con algún vínculo con la aplicación trucha Rainbow X ahí ya se complica. ¿Sabés lo que creo a partir de ver y lo que en los últimos meses he visto y me han llegado testimonios? Creo que la aplicación Rainbow X existe y existía y puede ser que esos plazos de... Yo conocí a alguien que viene hace 3 años, hace 4 años, puede ser real que venían metiendo dinero en esta Ponzi. ¿Qué pasa? Cuando la gente saca se termina la Ponzi y la visibilidad que tuvo esto generó esta situación. Lo que pasa es que el Night Consortium existe desde octubre del año pasado. Entonces, esa unidad... El capítulo San Pedro, digamos. El capítulo San Pedro puede ser que haya empezado en octubre o el capítulo Night Consortium haya empezado en octubre. Pero hay gente que antes de octubre, y yo tengo testimonios de gente que me ha contado y me escribió, particularmente una persona que les conté la otra vez, la China ya existía o el testimonio este, la estructura esta generada. La China trucha, digo, aclaremos. La China trucha que es una actriz tailandesa. Sí, la figura de una persona que desde China envía señales. Tenemos después imágenes de lo que son las señales para entender porque qué es señal. Bueno, una señal es un dato. Un dato que te dice que a determinada hora compres determinada moneda y que la compres a determinado precio, un precio de entrada. En San Pedro hablaban de la China señal. Claro. Sí, porque era la señal que llegaba a determinada hora, a determinado horario. Después te vamos a mostrar una señal que llegó ayer 22.38. Sí. A ver, en definitiva, a cuidarse. Digo, esto no es ni un fenómeno circunscrito a San Pedro, ni pasó solamente con Cosi Torto, ni pasó... Digo, piensen que la semana pasada les estábamos contando de cómo García Moritán, el ex de Pampita, recibía guita de un señor que se llama Ademar Bacchiani que está preso en Catamarca por haber hecho otra estafa piramidal con criptomonedas. En definitiva, hay un fenómeno, hay una epidemia de estos tipos que te prometen, casi como en un protocolo. Te dicen, A, mirá la guita que tengo, B, vos sos un tarado que estás laburando mientras yo tengo tanta plata, C, dame la guita a ciegas, sin papel, sin nada, que yo te la voy a multiplicar. Son los manos santas digitales. Me compré un reloj de más de 18.000 dólares. Vas a poder ser traída. Alerta con esta clase de esquemas regulentos. Si ha miedo, yo hago trade, boludo. Me dedico a estafar. O como no, eso dice la gente que no lo puede hacer. El estafado se convierte en estafador. Me dice que no tiene una podrida. Está podrida. Es una mentalidad de envidia. Vos perdés siempre y ellos ganan siempre. Sí. Estamos facturando más de 10.000 dólares gracias al trade de criptomonedas. Siempre cuando los rendimientos son altos en dólares de copy-up. Los que tenemos un negocio que factura 50.000, 60.000 dólares por mes. Si todos quisieran retirar su plata al mismo tiempo sería imposible. Nosotros en algún momento también fuimos normales. Es muy danino esto. Se están pudriendo a una generación. Tengo 10 años y tengo mi propia empresa. ¿Y de qué es tu empresa, Federico? De fondo de inversiones para mis amigos. Buenísimo. ¿Cómo es este fenómeno de jóvenes, sobre todo, que es un boom, que se ofrecen como traders en las redes sociales? Lo veo peligroso, lo veo muchas veces con falta de idoneidad y muchas veces con publicidad engañosa. La mayoría de estos casos son personas que están vendiendo un servicio, un curso, un aprendizaje para ganar dinero, vendiendo una ilusión que en la práctica no se va a poder concretar. Para hacer 10.000 dólares mensuales lo único que necesitas es una oferta a un precio mínimo de 1.000 dólares y segundo, necesitas convertir a 10 personas de tu audiencia cada mes. El trader de una plataforma lo que habitualmente te muestra es una vida de lujos, una casa en un country, un auto importado, un Lamborghini, que habitualmente no son de ellos. Entonces, si dices, vos querés tener esta vida, bueno, lo podés hacer comprando y vendiendo criptomonedas, comprando y vendiendo acciones o demás. ¿Qué son los traders digitales? Los traders digitales generalmente trabajan con criptomonedas y lo que hacen es comprar y vender, o al menos eso es lo que dicen, comprar y vender distintas criptomonedas cuando suben y cuando bajan para, en teoría, hacer una diferencia de plata. Hay otros casos de personas que captan fondos. No se puede captar fondos, es ilegal que alguien que no tenga un fondo constituido, con auditoría, reglamentado y registrado, capte fondos. Yo no puedo decir dame plata que yo te la manejo. En general, los que hacen eso lo hacen en forma ilegal, irregular y es el inicio de lo que se llama la constitución de un fraude ponzi. Entre las dos operativas vamos ganando 666 mil dólares en este caso en beneficio que venimos acumulando en esta última semana más de 281 mil dólares. En el trading se puede ganar mucho dinero, pero eso sí, necesitas un alto capítulo. Yo gano 3 mil dólares en una operación, así que saca tú mismo las conclusiones. Mandás para contactarte con ellos y te dicen ah, operaste criptomonedas, nosotros tenemos esta plataforma, nos tenés que mandar plata, te aseguramos tal rendimiento. Y siempre cuando los rendimientos son altos en dólares, desconfía porque estás frente a un esquema de una estafa. Habitualmente, él puede ser un trader, pero no tiene nada atrás. Inicialmente, ellos dicen bueno, soy un trader exitoso que puedo hacer mucha plata, mucha más de la que sale en el mercado, que te puede dar un banco o un sistema normal. Entonces, voy a decir, bueno, pongo mi plata ahí, total, me van a dar mucho dinero. Y en general, esos son esquemas ponzi. O sea, inicialmente sí funciona porque va entrando mucha gente, eso te convence a vos de que funciona, pero luego decís, pongo 100 dólares y al mes me da 110, es un montón. Y decís, bueno, funcionó, me los devolvieron. Entonces, volvés a poner los 110 y algo más y llamás a tus amigos a que también vengan y pongan. Y bueno, en ningún momento se corta. Capo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿A qué te dedicas? Sí, a veces cuido a mi hija y a veces hago un trader. ¿Estás escuchando a las personas correctas materializar un rol desde 7K en la muñeca? ¿Cómo no iba a materializar una cosa de esta? ¿Cómo funciona este negocio a través del cual se ofrecen cursos? Bueno, el negocio del trading en particular con cursos es la idea de que estos chicos te dicen, dentro del curso que ya pagaste además, a dónde tenés que ir a poner la plata. A veces te dicen incluso que el curso es gratis, que solo tenés que poner 200, 500 dólares en X plataforma usando su código. Ellos llevan un porcentaje de eso y además, en algunos casos incluso, llevan porcentaje de lo que vos pierdas. O sea, pierdas en el tiempo haciendo ese supuesto trading, ellos se llevan un porcentaje. Entonces, quien te trajo, quien fue tu profesor, tu mentor, tu coach, en realidad termina ganando de lo que vos perdés. O sea, vos perdés siempre y ellos ganan siempre. Sí, correcto. Hoy estoy con Facu, un alumno VIP. Yo a lo que me dedicaba, laburaba en un bingo acá en zona sur del Buenos Aires, en Adrobé. Al final, con 300 dólares, creo que en ese momento vos pagaste la mentoría algo de mil. Después de haber aprendido todo lo que se aprendió en la sala, con vos, con Alejo, estos son los números del mes. 26 millones de pesos argentinos. Las ventas de ilusiones, la primera imagen que seguramente vos tenés es un tipo en Dubái de edad más bien joven mostrando cosas lujosas y diciendo yo lo tengo, yo lo gané y yo lo pudo tener. Y además, en los últimos tiempos se agregó la fanfarronería de decir yo lo tengo y vos no. Vos sos un tonto que trabajás. Es muy dañino esto. Se están pudriendo a una generación. Tengo 10 años y tengo mi propia empresa. ¿Y de qué es tu empresa, Federico? De fondo de inversiones para mis amigos. Buenísimo. Entonces decidimos crear un crowdfunding con Federico para captar fondos de sus amigos y pagarles rendimientos a largo plazo. ¿Cuántos amigos tendrás ahora que quieran invertir con nosotros? Unos tres o cuatro. Tres o cuatro. Bueno, perfecto. Ya empieza su propio negocio. ¿Quieres tener tu propio negocio? ¿Te apasiona aprender más para en algún momento de tu vida poder tener tu propia empresa? Lauti, ¿es verdad que en Argentina no se puede ganar en dólares? Espera, flaco. Con solo tres de estos podés multiplicarlo. ¿Cómo ves que hay chicos de 12, 13, 14 años donde muchas veces aparece una suerte de coach que hasta incluso puede ser su padre fomentando e invitando a otros chicos a que participen de algún tipo de negocio? En principio lo veo ilegal. ¿Bien? Pero como todo esto está armado por mentes criminales de fondo pero hay un montón de chicos de 12 y 14 años hoy diciendo que facturan 4 mil dólares 5 mil dólares 10 mil dólares que son ahora quienes le da plata a la familia. En este momento quiero que llames a tu padre o a tu madre y le digas que dejas la universidad ahora. Tomar el camino fácil no te hace más hombre y no te va a hacer llegar absolutamente nada en la vida. ¿Vos crees que cuando termines esa carrera de mierda aprendiendo de profesores de mierda estando todo el tiempo gente que tiene una mentalidad realmente reclusiva vas a llegar a algo realmente? ¿Y cómo ven la idea muy propia de esta época de hacer plata fácil? Y también es un mensaje incorrecto. Ni siquiera voy al tema moral voy al tema de que es imposible. Es decir no vas a generar plata de la nada. A ver brotan como hongos los manos santas digitales recién nosotros les estábamos contando si uno lo mira desde lejos y dice che ¿en serio pusieron 300 mil dólares? sin ningún recibo en una cuenta donde había una china trucha que en verdad era una actriz tailandesa donde los CEOs eran actores actores polacos un gente que no pone la cara no tiene existencia una criptomoneda que no existe y una aplicación que es trucha todo eso pasó en San Pedro Selmira Polaco ¿qué está pasando ahora? La gente piensa que compró una criptomoneda y no se dan cuenta de que es una aplicación es una aplicación donde no están comprando ninguna moneda están poniendo dinero y la gente que gana los intereses en realidad es el dinero de otra persona aquí hay muchos dirigentes de esta organización de Nikon Sordeltium y de Rainbow X uno de ellos es Luis Pardo ¿por qué? los inversores se comunican a través de Telegram y la China que sabemos que es una actrista irlandesa les da las órdenes la China señal cuando hay algún problema en las extracciones los inversores se comunican directamente con los organizadores y los dirigentes de aquí de San Pedro uno de ellos es Luis Pardo quien sigue actuando sigue pidiendo que inviertan que confíen en el consorcio de caballeros es la historia Tim Luis Pardo porque él ayuda a los comedores aquí a los clubes de barrios pero ¿qué es lo que hace? él gana un millón por día según lo que nos informan un millón por día y hace dos, tres años trabajaba en una fábrica en una papelera ahora que gana ese monto de dinero compra 20 latas de arvejas lo lleva a un comedor y le hace a los chiquitos sostener la bandera de Nikon Sordeltium o sea invierte en marketing va a los clubes de fútbol exacto es marketing no es beneficencia y lleva también a los clubes de fútbol la camiseta que necesitan los clubes botines pero tiene un eslogan de Nikon Sordeltium entonces los padres la familia se empieza a preguntar ¿y esta organización? ¿quiénes son? y ahí empieza el boca en boca vamos a ver ahora otra imagen porque ¿qué es lo que está pasando en este momento? los sanpedrinos no son tontos se están dando cuenta que la china es trucha los actores polacos eran contratados que no pueden retirar el dinero se están dando cuenta de que cayeron en una farsa en una trampa por lo tanto lo que hace Luis Pardo es echarle la culpa a los medios y nos está responsabilizando de manera directa y la miente en San Pedro se está transformando en algo extorsivo y muy violento porque aquí los comerciantes no quieren hablar por el miedo que tienen y este hombre manda directamente a que la gente ataque es constante el flujo que hay en este momento de la gente que hace dos días estábamos y pasaban y decían aguante la china aguante Rainbow Wax ahora directamente nos amedrentan piden que nos vayamos que dejemos de cubrir esta noticia que les arruinamos el negocio que San Pedro estaba creciendo gracias a esto y que por culpa nuestra esto se está cayendo vamos a ver el posteo ahora de Luis Pardo como si nosotros hubiéramos inventado la china trucha los actores polacos los inventamos nosotros nosotros le estamos reteniendo el dinero claro aparentemente según lo que informan nosotros somos los culpados ahí estamos estamos viendo una captura de pantalla del chat de Luis Pardo que dice ahí sale lo de pichón de garrapata que te dedicaron acá hay sí el posteo de Facebook hace 14 horas nada más que publica todas las capturas de pantalla de la tele de las salidas que hicimos hablando de este hombre y dice decime para qué lado pateas pichón de garrapata fijémonos también en el dialecto de una persona que maneja un comercio internacional se supone que es un trader sofisticado lo de pichón me pareció muy fuerte sofisticado millonario y esto tiene correcciones de ortografía porque hemos visto en los chats en los que nos hemos metido este hombre no sabe escribir no quieren hablar conmigo vengan vamos a los merenderos que ayudamos a que pidan testimonio ojalá tuviera una casa de cambio ja 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 yo los espero que vengan cuando quieran mirando los simpson Luis Pardo desde el lunes te estamos esperando en Barbuti lo decimos en cada salida al aire que por favor vengas a dar alguna explicación no mandes a tu gente a amedrentar no mandes a los inversores a responsabilizar a los medios porque la gente no es ignorante si sos responsable y si vos estás mandando a esta gente invertida ven a hablar con nosotros ahora no solo va a tener que dar una respuesta a la justicia porque mientras tanto ayer estaba el abogado ya juntando los testimonios de la gente que por supuesto yo creo que algunos van a desistir porque saben que van a perder tiempo y no van a poder cobrar nada pero algunos van a ir a reclamarle al señor Pardo que hiciste con la guita que hizo con la plata de la gente porque aparentemente se crea un Robin Hood gano dinero y ayudo a los más necesitados pero en realidad está sacando la plata los cuidados a la gente son los ahorros de toda la vida de la gente todo ese truco es conocido forma parte del marketing para que la gente confíe y les ponga la plata pero cuando vos te frenás y decís che en serio le estoy dando la plata a alguien que no me pone un recibo no hay ningún comprobante de que le estoy cediendo el dinero es como un truco del ilusionista como hicieron para que yo le dé la plata a estos tarados a estos vivos es una ilusión y justamente la gente se está poniendo muy violenta y este hombre agrede de manera constante nombra periodistas todo el tiempo y manda gente a amedrentar vamos a ver la próxima foto porque yo digo bueno Luis Pardo no vino porque evidentemente no sabe donde queda el bar Buti bueno resulta que el bar Buti es el lugar donde se reunía esta organización el hombre que está marcado es Maxi el hombre también que exige que le pidamos disculpas y repetimos Maxi te vamos a pedir disculpas cuando le devuelvan todo el dinero a la gente con las respectivas ganancias que les prometen también ahí están todos ahí están todos en el bar Buti con la remera de Nikon Sordatium y también se encuentra Luis Pardo al lado de este tal Maximiliano así que lo esperamos acá a todos los que quieran venir a hablar y a dar explicaciones porque la gente no tiene por qué explicar porque son víctimas y así van a permanecer los que tienen que dar explicaciones son los que están asegurando que van a tener ganancias ahora todo el sistema de la China cambió ¿cómo cambió? ¿qué pasó? ¿no habla más la China? cambió porque nos infiltramos en todos los grupos de Telegram porque hablamos directamente con ellos por lo tanto se asustaron y ahora vamos a ver la próxima foto que es la última señal de la China en el día de ayer donde explica que ahora para entrar a los nuevos grupos de Telegram hay que identificarse los van a directamente asesorar otras dos personas una tal Elizabeth y otro masculino y les van a pedir datos personales y si no lo responden no van a poder entrar al nuevo grupo de Telegram y no van a poder seguir teniendo el seguimiento de su dinero ni tampoco impidiendo y a través de otra página externa van a mandar la China señal te siguen ofreciendo siguen operando ayer siguieron operando bueno hay que recordar que en el caso de Cosi Torto ya cuando estaban las denuncias Cosi Torto hacía lo mismo fugaba hacia adelante y decía vamos a hacer un megabono navideño pongan inviertan que se yo que se cuanto para hacer como una última juntada de guita antes de desaparecer y Cosi Torto terminó refugiado en el Caribe hasta que ahí lo trajeron de la pestaña y hoy está preso en Córdoba entonces esto es lo que son como pasos de una comedia que ya sabemos el final que no va a ser de comedia sino que va a ser trágico